Buenas, ¿qué tal? Hoy quiero darte 7 tips para que puedas focalizarte y puedas ser más productivo en el trabajo. Hoy en día tenemos muchísimas distracciones, ya sean distracciones como el móvil, cosas que tenemos que hacer por casa, compañeros si estamos en una oficina, así que voy a darte 7 tips para que seas más productivo mientras estás trabajando. Lo primero que voy a decirte es que tengas un horario, sobre todo si eres freelance y trabajas desde casa o si eres autónomo, es súper importante que tengas un horario y que incluso te marques un horario entre tarea y tarea y que utilices algún tipo de aplicación o de herramienta para que puedas ponerte un horario y que ya puedas saber cuál es tu momento de entrada, tu momento de salida y que te focalices en el momento que estás trabajando. El segundo tip que te voy a dar es que te hagas listas, que te hagas listas de todas tus tareas que tengas que hacer durante el día, ya sea en formato papel, a través de una agenda o también digital, incluso te recomiendo que te hagas listas diarias, semanales, incluso mensuales y que así puedas organizarte todo el trabajo que tengas que hacer a través de unas listas y que así también puedas ir tachando cada cosa que vas haciendo para saber que has sido productivo y que estás haciendo todas las cosas que tenías anotadas. Realmente tampoco te hagas listas súper extensas que sepas que no vas a poder terminar porque al final te puedes acabar frustrando. Y también quería recordarte que no hagas estas listas interminables ni estas listas que luego al final no vas a terminar haciendo y estas listas que quedan al final en el olvido, sino que seas productivo y te hagas unas listas exclusivas para tu trabajo y que sean las que tienes que hacer y que tengas que acabar realizando. El siguiente tip que te voy a dar es que empieces con lo más urgente, a veces lo más urgente también es lo más difícil de hacer y lo que nos más cuesta de empezar. Así que es lo que te recomiendo que hagas, que empieces haciendo lo más urgente y que empieces a focalizarte y a trabajar en ello para que luego las cosas que no son tan urgentes o que son un poquito más fáciles de hacer ya estés dentro de la rueda y que ya te salga todo más fácil y que estés totalmente focalizado en tu momento de trabajo. El siguiente tip que te voy a dar es no te distraigas, sobre todo si trabajas desde casa tenemos el móvil, tenemos la distracción de hacer tareas de casa, tenemos otras distracciones como el correo electrónico, si estás en una oficina a lo mejor pues tienes compañeros que te puedan distraer, el móvil también aunque estés en una oficina te puede hacer distraer, así que te recomiendo que intentes poner el modo avión, que si tienes tareas que hacer en casa las hagas antes de ponerte a trabajar y que cuando estés trabajando estés realmente trabajando y no procrastinando o haciendo otras cosas que te hacen perder el poco, que te hacen distraer y que al final no te concentras para poder ser productivo. El siguiente tip que te voy a dar es súper importante para mí y es que pienses el valor y el objetivo final del por qué estás haciendo esto en tu trabajo, piensa en el por qué, en todo lo que tienes que hacer para al final recoger todo lo que quieres conseguir y en el que te puedas motivar para conseguir ese foco y esa motivación extra en el trabajo, sobre todo pensando en por qué estás haciendo esto y que realmente lo estás haciendo porque quieres y porque quieres conseguir unos objetivos finales. El siguiente tip que te voy a dar es que descanses, que encuentres momentos para ti, para desconectar, para descansar, para dormir también. Hay muchas personas que se levantan súper temprano, en mi caso sería imposible, yo necesito descansar y por las mañanas además no rindo, así que también te recomiendo que busques tu propio momento, tus propias rutinas y que sobre todo descanses y saques momentos para ti. Creo que es súper importante para que después puedas focalizarte y que cuando te toque trabajar no estés pensando en que estás cansado, en que no tienes momentos para ti, en que estás agobiado, así que ten un poquito, un poco de tiempo para todo y sobre todo que estés descansado. Y el último tip que te voy a dar es que trabajes por bloques, a lo mejor estamos haciendo una tarea que nos requiere muchísimas horas de concentración y a veces o no tenemos el tiempo o realmente nos acabamos agobiando, así que te recomiendo que trabajes por bloques, por ejemplo yo cuando creo calendarios editoriales para mis clientes, lo primero que hago es recibir toda la información, organizar un poquito el calendario, después ya hago en el siguiente bloque organizar todo lo que serían los contenidos, pensar en el contenido, empezar a crear la foto y el texto de ello y por último el siguiente bloque que hago es programarlo, así que normalmente me lo divido en tres o cuatro bloques y lo mismo puedes hacer tú en tu trabajo, dividirlo por bloques si no tienes tiempo o si crees que te va a agobiar muchísimo trabajar cuatro horas seguidas en lo mismo y realmente te va a ir muy bien porque ves que vas avanzando pero que no te estás agobiando con la misma tarea y así te puedes focalizar muchísimo mejor. Bueno pues espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, que te hayan ayudado los consejos y que te pueda ayudar a motivarte, a focalizarte y a seguir siendo súper productivo en tu trabajo, espero que me des tu feedback en los comentarios, que me regales un súper like si te ha gustado y que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito para seguir recibiendo cositas acerca de las redes sociales, del marketing y del emprendimiento, así que ya nos vemos en el siguiente vídeo, chao.